No, no me he chutado nada. Voy a pelo. Viene algo. Sigue recto. A menos que venga hacia nosotros. Aquí, ya va, aquí. Uno fuera. Bueno, pues tenemos que irnos y tenemos coche. Esto está grabado, ¿eh? Me has visto la muerte de ese tío. Nos tenemos que ir, ¿eh? Claro, claro, yo te digo que no.